C-X-O Community ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro decimotercer programa de Templarios de la Seguridad. Roberto, ¿cómo vas? ¿Qué tal Carlos? Muy bien. Amigos, estamos como todas las semanas en BravoTV.tv, somos casi cancheros, así que la antigüedad... La antigüedad, espero que nos salga bien porque el 13 generalmente para algunos es número, no precisamente... Es un número cabalístico, cada uno lo toma como quiere. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a estar hablando de todo lo que corresponde a la organización de la gente especializada dentro de las empresas para hacerse cargo y hacerse responsable del tema de seguridad. Es decir, de qué forma dentro de la empresa alguien, y lo ideal es que sea no una sola persona, sean los referentes, sean los que se encarguen de investigar las cosas, los de fijar las políticas, lograr la aprobación de las políticas, verificar que se cumplan. Es decir, los hombres de seguridad dentro de cada empresa, dentro de cada organización. Muy bien. Entonces, vamos a ir enseguida a este bloque en el cual Roberto comienza con esta actividad de la organización de la seguridad. Pero no me gustaría irme tempranamente sin decirles que Temprales de la Seguridad, aparte de ser un programa de televisión, es un programa de radio. Es un programa de radio que va cumpliendo ya prácticamente su año y... Y empezamos en marzo del 2009. Casi un año y medio. Casi un año y medio, casi de continuidad, en la cual todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, hora argentina, estamos tratando también, con un público quizás diverso al que pueda mirarnos por televisión, internética, estamos tratando en lo posible de hacer un camino en este tema de los templarios. Y los templarios de seguridad seguramente tienen mucho que decir respecto de muchos de los temas que hoy afectan al país, Argentina, y seguramente a otros países, especialmente latinoamericanos. ¿Es así? Es así. El problema de seguridad es a nivel mundial, en realidad. Bien. ¿Qué te parece entonces si empezamos después de estos anuncios? ¿Empezamos con el tema? Muy bien. Muy bien. Seguimos entonces. Enseguida volvemos con más Templarios de la Seguridad. Acompañan a Templarios de la Seguridad las siguientes organizaciones. Fundesco, Fundación para el Desarrollo del Conocimiento. Instituto de Investigaciones en Seguridad, ENTICS, de Fundesco. Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. Consejo Profesional en Ciencias Informáticas, en sus 25 años de trayectoria. CXO Community. Bien amigos, entonces seguimos con Templarios de la Seguridad. Roberto, te escuchamos. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre el tema de cómo podemos lograr que dentro de las organizaciones definamos quién es el que tiene que hacerse responsable en primera instancia de controlar, gestionar lo que es la seguridad, tanto informática como seguridad física, dentro de la empresa. Y también de qué forma se puede llegar a organizar su propio grupo. Vamos a estar hablando de sugerencias. Obviamente, ustedes cuando vean las sugerencias verán si son aplicables al tamaño o a la envergadura de empresa, o poder empezar a reducir algunos de los puestos o de los perfiles que nosotros estamos sugiriendo que estén presentes. Lo importante a destacar es que la organización de seguridad en las empresas está de alguna manera guiada también por otro de los dominios de la norma ISO 27002, que es justamente el dominio número 2. Estamos viendo en este momento en pantalla la definición principal o el objetivo principal que tiene el dominio 2 en esta norma ISO, que es justamente el de gestionar la seguridad de la información dentro de la organización y se recomienda que se establezca un marco gerencial para iniciar y controlar la implementación de la seguridad de la información dentro de la organización. Esto lo que significa es que no solamente tenemos que tener la gente disponible, la gente puede ser propia de, digamos, perteneciente a la planta de la empresa, como también puede ser contratada o subcontratada. Hay empresas de seguridad que dan servicios de tercerización o de outsourcing de seguridad para poder justamente cubrir estos puntos. En el siguiente slide que estamos viendo, lo que vemos es cuáles son los puntos más importantes. Lo primero es que se recomienda que realmente la alta gerencia o la alta dirección apruebe la política de seguridad de la información. Ya habíamos visto en el dominio anterior que el plan de seguridad de la empresa tiene que convertirse en la columna vertebral de todas las políticas que se definen. Esa primera definición de cuáles son todas las políticas que se van a estar cumpliendo tienen que ser revisadas y aprobadas por la alta dirección. Solamente van a tener éxito si estas políticas están respaldadas por una acción a nivel cúpula de la empresa o a nivel cúpula de la organización para que la gente que tiene la responsabilidad después de hacer la implementación, la capacitación y después el seguimiento realmente tengan el respaldo que corresponde. Otro de los puntos que vemos es que asigne funciones de seguridad y coordine y revise la implementación de la seguridad en toda la organización. Y fíjense que el punto siguiente es realmente bastante importante. Se recomienda que se establezca y esté disponible dentro de la organización una fuente de asesoramiento especializado en materia de seguridad de la información. Con esto lo que estamos diciendo es, en el caso donde tengamos personal disponible y tengamos profesionales y técnicos disponibles y podemos incorporar al personal especializado en seguridad, sería, digamos, es el mejor de los mundos, donde la misma gente dentro de la organización tiene la idoneidad y la capacidad justamente para llevar a cabo estas tareas. Pero en el caso donde, como sucede sobre todo en muchas empresas medianas y pequeñas, donde no se consigue tener un plantel de especialistas mucho menos especializados en el tema de seguridad, por lo menos lo que se necesita es que haya alguien que tome esa responsabilidad y esa persona sea la que coordine las acciones y de alguna manera imparta las directivas a los otros grupos que pueden llegar a ser contratados o tercerizados por la empresa para llevar adelante las actividades de implementación o también las actividades de gestión o de control de gestión de las herramientas de seguridad. De todos modos, lo que creo que queda en claro es que lo que estás diciendo, que lo comentamos en alguna charla anterior, es que este manejo de la seguridad debiera ser hecho en el máximo rango de la conducción empresaria. Y sí, por ejemplo, ya estamos viendo el Banco Central, en la comunicación 4609, ya dictamina que el responsable de seguridad de la información tiene que depender de la máxima autoridad del banco. O sea, no tiene que estar dependiendo ni del gerente de sistemas, ni del gerente de auditoría. Tiene que directamente responder o a la presidencia o a la gerencia general. Porque tiene que tener la libertad y, digamos, no tener conflictos de intereses o conflictos de poderes con otras áreas donde él tenga que estar haciendo tareas no solamente de verificación y de control, sino también de análisis forense, en el caso de que ocurra algún tipo de incidente. El responsable de análisis desde las cajas que están abajo hasta las cajas fuertes que están en el asesorio. Siguiendo con la plaga que estamos mostrando, otro de los puntos importantes es que se recomienda desarrollar contactos con especialistas externos en materia de seguridad y, por último, que se recomienda promover un enfoque multidisciplinario para la seguridad de la información. ¿Qué significan estos dos puntos? El primero de ellos se sabe y el problema que no solamente tiene el mercado informático o el mercado de seguridad en Argentina no es solamente nuestro, es el mismo tipo de problema que tienen otros países de Latinoamérica y a nivel mundial la cantidad de especialistas en seguridad no es la misma cantidad de especialistas en otras disciplinas de seguridad corporativa o seguridad ciudadana o de seguridad informática. Entonces, cuando una empresa tiene algún problema, algún incidente de seguridad, si tienes con quién poder compartir ese tipo de experiencia o hacer algún tipo de consulta y decir, me está pasando esto, a vos esto te pasó alguna vez, si te pasó, ¿cómo fue que lo solucionaron? Permite que se llegue mucho más rápido a la solución o al bloqueo del problema y no tener que estar haciendo investigación por sí solos. En la placa siguiente estamos viendo recomendaciones para la gerencia. Asegurar que los objetivos de seguridad de la información estén identificados, todo eso viene, obviamente, del dominio número uno, ¿no?, que es el de políticas de seguridad. Que formule, que revise y apruebe la política de seguridad de la información, que revise la efectividad de la implementación de la política, porque no solamente se tienen que definir cosas, sino también asegurarse que cuando se implementan las herramientas realmente cumplan exactamente con lo que tienen que perseguir, de alguna forma, o con lo que tienen que cumplir. Que provea una clara dirección y un soporte gerencial visible a las iniciativas de seguridad, que provea los recursos necesarios para la seguridad de la información, que apruebe la asignación de roles específicos y responsabilidades para la seguridad de la información en toda la organización, que inicie planes y programas para mantener la concienciación o concientización sobre la seguridad de la información, y que asegure que los controles de seguridad de la implementación estén coordinados en toda la organización. Es decir, que no se hagan las cosas en forma fuera de control o por premura, se empiezan a incumplir etapas o pasos, sino que realmente tiene que ser llevado a cabo con una actividad muy controlada que permita ser auditada para justamente verificar que se estén llevando a cabo las actividades de implementación que corresponden, y no que se generen expuestos o errores por fallas en la implementación de las políticas. Muy bien, ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa y luego continuamos con esta problemática de la organización, la seguridad en la organización? No se vayan. Enseguida volvemos con más Templarios de la Seguridad. Acompañan a Templarios de la Seguridad las siguientes organizaciones. Fundesco, Fundación para el Desarrollo del Conocimiento Instituto de Investigaciones en Seguridad en TICS de Fundesco Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina Consejo Profesional en Ciencias Informáticas en sus 25 años de trayectoria CXO Community Muy bien amigos, seguimos en Templarios de la Seguridad, programa número 13. Espero que esté a gusto con estos comentarios que nos genera la charla tan amena que nos da nuestro mentor en seguridad, Roberto Langdon. Adelante Roberto. Bueno, muchas gracias por los conceptos. Lo que vamos a estar viendo en este bloque, en este segundo bloque del programa, es de qué manera el responsable de seguridad puede ir tomando control de todas las distintas áreas. Como ustedes saben, inclusive en el programa pasado lo habíamos comentado también con la participación del ingeniero Oscar Smith, que no todas las empresas tienen de alguna forma relacionadas las áreas de seguridad física con las áreas de seguridad informática, sino que todavía siguen siendo como si fueran compartimentos estancos. Lo que indica la tendencia, justamente para poder explotar la información y para poder tener un control exacto de cuál es la situación en cada momento respecto de la seguridad, es que ambas áreas estén de alguna manera coordinadas por una sola persona, o por un solo rol, o un solo perfil. Porque es la persona que justamente va a poder relacionar situaciones de incidentes de seguridad física con incidentes de seguridad informática. De todas maneras, pareciera como que, y como la mayoría de nuestros oyentes son informáticos, creo que valdría la pena aclararlo, si me sacás estos 30 segundos que te voy a hacer esta consulta, parecería como que el rol de ese CSO, o como se llama, el Chief Security Officer, sea más un informático que un hombre de la parte física. Porque en realidad, ¿cómo puede ser un buen controller quien viene proveniente de la seguridad de la fuerza, digamos, de la seguridad de la gestión edilicia? Sí. Bueno, el tema es que como cada vez más las distintas herramientas, inclusive las herramientas de seguridad corporativa o de seguridad física, empiezan a hacer un mayor uso de técnicas informáticas, evidentemente, si yo pongo como responsable a una persona que ya viene del área informática, va a estar capacitado también para poder saber explotar mejor todo lo que son los logs de información generados por los sensores, lectores de tarjeta, detectores de movimiento, etc. Pero sabemos que esto viene de una historia de larga data. Hay especialistas en, digamos, en seguridad física, que obviamente también pretenden no perder, digamos, su parte de terreno y también hacerse cargo ellos de todo un área de seguridad. Por eso, cuando estábamos hablando de los roles que tiene que tener esta persona, a esta persona que tiene que hacer la coordinación, le tienen que seguir reportando el especialista o el responsable de seguridad física y el responsable de seguridad informática. Lo que pasa es que esta persona que agrupa o que nuclea como Chief Security Officer, tiene que tener la cabeza preparada para justamente saber tomar la información que le brindan las dos áreas a las cuales le están reportando. Y este es un problema que se plantea en la educación también. Vos sabés que están aquellos educadores que aprenden informática y quieren ser educadores de informática, para llamarlo de alguna manera, y están los informáticos que saben un poco de educación y creen que ellos son los mentores. Y en este dimidirete que se plantea, especialmente en la educación secundaria, hay un gran ruido, porque nunca se sabe. Siempre es libre un educador que sepa algo de informática o una informática que entienda cómo enseñar la informática a los chicos. Y ahí el tema de la parte de la capacidad didáctica es un factor fundamental, y no siempre se tiene en un especialista. Exactamente, pero también el educador que aprende a lo mejor no tiene todos los conocimientos informáticos para poder desenvolverse correctamente. En la placa que estamos viendo, vemos lo que podemos decir el nuevo rol del CSO o el nuevo rol del Chief Security Officer, donde si seguimos desde el inicio cómo va creciendo la flecha, lo que vemos es que al principio el responsable de seguridad fundamentalmente se preocupaba por todo lo que era el tema de control de acceso físico, porque no estaban tan desarrolladas las herramientas de seguridad informática como hoy sí lo están. De la misma forma, tampoco estaban desarrolladas las técnicas de ataques que hoy sí están afectando a la mayoría de las empresas. Después, continuando con el diseño de la placa que vemos, se sumó el tema de control de recursos, después el control de comportamiento, después poco a poco el control de uso de los activos de información, se empezó a requerir el tema de control de incidentes y justamente es en el momento en que las normas internacionales empiezan a agregar un dominio específicamente en las normas ISO de empezar a tener un registro y control de los incidentes y por último llegar al control de las políticas de seguridad. Es decir, lo que permite es que este sucesivo agregado de distintas funciones y de roles hacen que la persona que tiene a su cargo la responsabilidad de seguridad realmente tiene que tener la gestión de seguridad integral o tiene que poder manejarla o administrarla. En la placa que sigue, siguiendo nuevamente con el tema del rol del CSEO, vemos que hay tres grandes grupos o tres grandes etapas donde realmente tiene que manejarse. La etapa de análisis, la etapa de mitigación y la etapa de gestión y control. Y cuando estamos hablando de la etapa de análisis, tiene que poder identificar los riesgos y seleccionar las soluciones para poder mitigarlos. En la etapa de mitigación, tiene que conocer las tecnologías desde el punto de vista de seguridad física y desde el punto de vista de seguridad informática para saber cuáles son las tecnologías apropiadas para poder mitigar los riesgos que fueron analizados anteriormente. Y también tener el documento del plan de seguridad que justamente lo que le permite es saber cómo tiene que estar cumpliendo con procesos y procedimientos para asegurarse que se cumplan las políticas definidas y aprobadas por la alta gerencia. Lo mismo todo lo que corresponde a la parte de cumplimiento, que en la placa figura como compliance, es decir, si hay normas obligatorias para cumplir por el segmento de industria o el modelo de negocio que tiene, se tienen que también cumplir. En el caso de los bancos, están obligados a cumplir las normas del Banco Central. Y también las políticas de continuidad de negocios o continuidad de operaciones, que es los planes de Business Continuity Plan y los planes de recuperación ante desastres. Eso desde el punto de vista de mitigación. Y desde el punto de vista de gestión y control, todo lo que es el monitoreo y control, los reportes, las auditorías y las acciones sumarias y penales si correspondiera. Bien, creo que estamos cerrando. No sé si te queda algo más, Roberto. Me quedan dos puntitos más. No sé cuántos minutos nos están quedando. Estamos pendientes de lo que vos decías. Bueno, en este cuadro que estamos viendo ahora, vemos una organización sugerida. de lo que es el área de seguridad. Dónde está el personal que corresponde a la parte de seguridad física, el personal que corresponde a la parte de seguridad informática y de qué manera ambos reportan al Chief Security Officer o al responsable de seguridad integral de las distintas funciones y actividades que vayan cada uno desarrollando. Cada empresa va a ver si esto lo puede llevar a cabo o si tiene que estar tercerizando parte de este pequeño organigrama. Y por último, como cierre, para terminar de redondear el concepto de organización dentro de lo que dice la norma ISO, es fundamentalmente devuelta el compromiso gerencial hacia la seguridad de la información. Si tenemos trabajos o contratos con terceras partes, tenerlos protegidos con acuerdos de confidencialidad. Si tenemos personal, además, que está realizando actividades dentro de la empresa, tenemos que tener acuerdos de confidencialidad firmados con cada uno de los empleados, porque están accediendo a información que pertenece a la empresa y no podemos dejar que esa información pueda tomar estado público si es que no está autorizado o si está categorizada la información para que no pueda suceder eso, ¿no? Caso de información confidencial. Excelente. Vamos a los informes de Nadia y quizás tengamos un segundo para finalizar. Bueno, muy bien. Amigos, bienvenidos a la entrega número 23 de TreadPost en Español. Yo soy Nadia Molina y como cada semana, le traigo la información más relevante en materia de seguridad informática. Falla de seguridad en WebKit afecta a iTunes. Apple liberó un importante parche de seguridad para su reproductor multimedia iTunes. Este parche repara varios agujeros de seguridad que exponen a los usuarios de Windows a intrusiones de hackers. Las vulnerabilidades podrían ser explotadas para lanzar ataques de ejecución de código remoto si un usuario simplemente abre un archivo de imagen o navega dentro de un sitio web manipulado. La actualización se aplica a Windows 7, Windows Vista y Windows XP. Apple repara importantes fallas de seguridad en Mac OS X. Apple liberó un megalote de parches para Mac OS X que repara un total de 28 vulnerabilidades documentadas que afectan al ecosistema Mac. La actualización que incluye reparaciones para el complemento de Adobe Flash Player y diversos componentes de código abierto está clasificada como altamente crítica debido a que expone a los usuarios de Mac ataques de ejecución de código remoto. Una brecha compromete las direcciones de correo de miles de usuarios de iPad. El FBI ha abierto una investigación sobre un agujero de seguridad que revele las direcciones de correo electrónico de más de 114.000 usuarios de dispositivos iPad de Apple. Hackers pertenecientes a un grupo denominado Goatze han conseguido las direcciones de correo de estos usuarios tras insertar una aplicación web maliciosa sobre el sitio en línea de AT&T operadora que distribuye en exclusiva el iPad en Estados Unidos. Troyano para Linux demuestra que la hegemonía del malware no es exclusiva de Windows. Según reporta el portal CDNet, fue detectada una nueva infección de malware para Linux. En este caso se trata de un Troyano con funcionalidades de Backdoor. Este software malicioso ha sido detectado en los servidores del software o Real IRC Server. Los atacantes han modificado el archivo de instalación en el servidor. Eso significa que todos aquellos que han instalado la aplicación Unreal en los últimos meses han descargado un Troyano. El anuncio oficial en la página de Unreal IRC comienza reconociendo que se trata de una situación embarazosa y luego brindando algunos detalles del incidente. Robo de credenciales para juegos en línea. Nuevo objetivo de los ataques de inyección de CQL. El ataque masivo de inyección CQL, que está en curso desde hace más de una semana, ahora fue alterado para robar principalmente credenciales para juegos en línea y cuenta con una buena planeación y organización, dicen los expertos. El ataque fue usado en dos dominios específicos como parte de una campaña de inyección CQL generalizada. Está dirigido a sitios que ejecutan aplicaciones ASP.net y utiliza la técnica de inyección CQL para comprometer las aplicaciones e implantar código malicioso en los servidores back-end. Esta técnica fue reportada por investigadores de Armorize, una empresa que desarrolla aplicaciones de seguridad para web. Un nuevo estudio revela la necesidad de mejores controles para la integridad del software. Un estudio realizado por la Safe Code dio un vistazo a las prácticas y procesos establecidos por diversas organizaciones, entre ellas Microsoft y Adobe, y encontró que no existen, en términos generales, un conjunto de prácticas aceptadas para garantizar la seguridad en la cadena de suministro de software. Las organizaciones generalmente entienden que hay una necesidad de realizar evaluaciones, revisiones de integridad, verificar los antecedentes de los proveedores y otras garantías, pero el cómo y cuándo aplicar estos métodos continúa siendo una de las interrogantes más importantes. El complemento de Flash Player liberado por Apple sufre de múltiples vulnerabilidades. El plugin de Adobe Flash Player, que fue incluido esta semana en la actualización de software de Mac OS X, contiene múltiples vulnerabilidades que exponen a los usuarios a ataques de hackers. Apple liberó un plugin de Flash Player en el paquete actualizado de Mac OS X, pero esa versión quedó desactualizada el 10 de junio, cuando Adobe publicó el nuevo Flash Player. Por lo tanto, la falta de protección sigue vigente. Atacantes explotan una falla en el centro de ayuda de Windows. Investigadores encontraron evidencias de que los atacantes están explotando una vulnerabilidad en Windows Help and Support Center, la cual se convirtió en el centro de muchas controversias la semana pasada. Microsoft Security Response Center dijo que es consciente de los ataques y recomienda que los usuarios de Windows XP afectados implementen el parche de reparación que puede ser descargado en la página de Microsoft. Un tercio de los resultados de las búsquedas en Internet son peligrosos. Un tercio de los resultados de las búsquedas que realizamos en Internet ofrecen links peligrosos. Así lo afirma Simantec, que ha realizado un estudio al respecto. Para llegar a esta conclusión, sus investigadores analizaron durante dos semanas los 100 principales resultados de las búsquedas de los 300 términos más populares. Es más, en un momento dado, 99 de los 100 primeros resultados de una búsqueda correspondiente a una frase determinada conducían hasta páginas web maliciosas que habían sido diseñadas para infectar a los usuarios con malware o para robar datos personales, como contraseñas. A nombre de todo el equipo que hace posible TreadPost en español, reciban un saludo. Nosotros seguiremos informándoles semana a semana de lo que pasa en materia de seguridad informática. Nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, no confíe ni en su propia sombra. Bien amigos, ya estamos en la fase final de Templarios de la Seguridad, programa número 13, que con Roberto Landon venimos llevando adelante desde hace ya algunas semanas. Roberto, tus consideraciones finales y decirte que me ha parecido muy interesante lo que hemos charlado hoy. Bueno, lo importante es que las empresas no piensen que no están preparadas para poder tener gente dentro de su organización o que este tipo de estructuras, de funciones o de perfiles exceden su capacidad operativa. Porque en realidad los problemas que tienen son exactamente iguales para cualquier tamaño de empresa. Cualquier riesgo de seguridad tiene que ser manejado de la misma forma que lo que le sucede a una empresa grande o a una empresa chica. El expuesto de, digamos, de tener dañado o perder el valor de la información cuando se sufre algún tipo de ataque o algún tipo de daño o vandalismo dirigido, le pasa a cualquier empresa. Entonces lo importante ahí es saber si puedo contar con recursos propios o si puedo contar con, por lo menos, un recurso propio y el resto de los recursos que sean tercerizados, contratados, los puedo contratar por un servicio integral de gestión de seguridad realizado por un service provider y que ese service provider, cada vez que me detecte cosas en lo que está monitoreando, me informe a la persona de la empresa para que tome la acción que corresponda. Es decir, siempre existe la posibilidad de que ya sea con recursos propios o con recursos tercerizados, yo puedo llevar adelante la gestión de seguridad. Muy bien, Roberto, creo que ha sido un hermoso programa, te agradezco. Te agradezco a vos. En nombre de nuestros televidentes y ustedes, por favor, no se vayan, sigan en esta hermosa programación de BravoTV.tv y les recuerdo de que estamos todos los viernes a las 4 de la tarde en horario de Argentina, 4pm, por www.aldealoval.net.ar tratando de contarles, ahí no en forma académica, sino en forma de entrevista, algunas de las cosas que son interesantes en el mundo de la seguridad. Amigos, hasta nuestra próxima ocasión. Hasta luego. Templarios de la seguridad.